Buenas tardes, soy Cristina Tomás, directora de investigación de Online Business School. Este año, desde Online Business School, hemos retomado el informe que hicimos el año pasado sobre el comportamiento del ciudadano con respecto a la contratación de los productos financieros online. La evolución de la banca electrónica en los últimos años ha sido realmente espectacular. En la Unión Europea ha crecido en los últimos 5 años un 48%, mientras que únicamente el 2,78% en el último año. En España las cosas no han ido diferentes. En los últimos 5 años ha crecido un 39% y un 5,5% en el último año. Los países que se puede observar que más de un 80% de los ciudadanos utilizan la banca electrónica de forma regular son Noruega, Islandia, Holanda y Finlandia, mientras que por el contrario, con menos de un 10% están los griegos, los rumanos y los búlgaros. Desde BES hemos tratado de encontrar, a partir de los datos disponibles, cuál es la relación entre estas diferencias y buscar una explicación a través de un coeficiente de determinación que validase nuestra opinión. En primer lugar, se pensó que las diferencias podían deberse al nivel de riqueza de un país, por lo tanto, utilizamos el PIB per cápita, pero sin embargo la incidencia entre las variables es prácticamente nula. Posteriormente, optamos por asimilar el producto financiero con una compra por Internet. Si bien la relación es existente y positiva, sin embargo no es suficiente como para determinar un comportamiento determinado. La única variable que nos ha dado un resultado satisfactorio es el porcentaje de usuarios que utiliza regularmente la red. Con ello podemos concluir que casi el 80% del uso de la banca electrónica viene explicado por el número de personas que son habituales usuarios de Internet. El usuario de la banca electrónica en España es preferentemente varón, de una edad comprendida entre los 35 y los 44 años, que vive en Madrid, en Asturias o en el País Vasco, preferentemente nacido en España y con estudios de educación superior. El uso que se le da a la banca electrónica es tanto para la consulta de las cuentas como para la realización de las operaciones bancarias y contratación a través de Internet. El porcentaje de uso de la banca electrónica en el último año ha sido mayor mediante las tabletas que incluso con los ordenadores portátiles o los teléfonos móviles. El porcentaje de uso de la banca electrónica en el último año ha sido mayor de la banca electrónica en España.